Han transcurrido ya siete días desde la desaparición de Eduardo Valdera y sus familiares desde aquella llamada donde sus secuestradores pedían un rescate por cinco millones de dólares. No han vuelto a recibir ningún indicio de la condición en que se encuentra este joven. No ha habido ninguna información nueva con respecto al secuestro de Eduardo Antonio Valdera, Eduardito como lo conocemos, aquí en Agua y en la familia. Es esto, la llamada telefónica que se produjo el domingo, en eso de las ocho de la noche, hasta el momento no hay ninguna información nueva. Mientras que el fiscal de Agua, Raúl Quirós, informó que se está estudiando diferentes pistas que puedan dar con el paradero de Valdera. Algunas de las personas que están involucradas en este caso, del secuestro del joven Eduardo Antonio Valdera, han sido enviadas, algunas de ellas, a la victoria. En los últimos días se han hecho redadas en diferentes comunidades por agentes del comando antisecuestro de la policía. Aunque dichos operativos, según denuncia el vocero del Frente Amplio de Ducha Popular en Agua, Leocadio Fermín, han ido principalmente a casa de dirigente de izquierda, lo que considera un atropello. Hemos considerado esto como un atropello. No sabemos si es que el propio Estado tiene mala fe en torno al crecimiento y desarrollo que ha tenido el movimiento revolucionario en la República Dominicana. En la actualidad se reparten volantes por la ciudad, ofreciendo recompensa para cualquier información que lleva al paradero del joven Valdera. Desde Enagua, provincia María Trinidad Sánchez, para Telenoticias, Luis Trinidad.